La era de la imagen del mundo es quizás el texto, desde mi punto de vista, más sencillo de leer, si esa palabra le cabe a un texto de Heidegger, pero al mismo tiempo, y también desde mi punto de vista, el más importante, dado que lo que está tratando de hacer Heidegger en este texto, y quizás no sólo en este texto, pero en este texto de manera especial y explícita, es definir la modernidad. Entonces, en cierto sentido, nos está definiendo a nosotros, definiendo nuestros modelos de trabajo y, al mismo tiempo, sentando las bases para una posible crítica de nuestra actividad, de cualquier actividad científica o artística que podamos llevar adelante en esta época, que él caracteriza como la época o la era de la imagen del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Heidegger con esto de imagen del mundo? Bueno, en primer lugar vamos a tratar de definir un poco a qué se refiere con esto de mundo, y con mundo Heidegger explicita que él se refiere a la totalidad de lo existente, es decir, va más allá del sentido por ahí tradicional o más lo primero que se nos aparece cuando se nos dice mundo, o sea, no está hablando exclusivamente del planeta, digamos, sino que se refiere al mundo como todo lo existente, y en ese sentido él, por ejemplo, dice que con mundo se está refiriendo tanto a la naturaleza como también, por qué no, a la historia, digamos, a nuestra historia humana, y al mismo tiempo un largo etcétera, digamos. Quedémonos con eso por el momento. En segundo lugar, ¿a qué se refiere con imagen? Bueno, lo primero que nos va a decir Heidegger con respecto a eso es que él no se está refiriendo a una idea de reproducción, digamos, la imagen, él no está usando la palabra imagen en tanto reproducción, ¿no? De la manera en que nosotros podemos pensar que el retrato de un rey es la reproducción de ese cuerpo, o, digamos, alguna forma de reproducción, lo que uno percibe al ver el rey, digamos. No se refiere a la idea de reproducción, sino más bien a una forma especial de figuración. ¿Por qué digo figuración, digamos? Esta es una palabra que no está en el texto. Estoy tratando de ser didáctico, digamos. Me gustaría que en primer lugar entendiéramos la idea de Heidegger sobre imagen como alguna forma de figuración. Él utiliza conceptos un poco más complejos. En primer lugar, él habla de, él usa, digamos, una expresión que en alemán es imbildesign, que en realidad es como un juego de palabras porque bild significa imagen y en realidad bildesign significa, digamos, como estar al tanto, ¿no? Porque bildesign significa como conocimiento o saber, algo así, educación, conocimiento, saber, y im, im sería en él, y sein es ser o estar, estar en el conocimiento, ¿no? Pero es como un juego de palabras porque también la raíz de este concepto de imbildesign incluye la idea de imagen, ¿no? Como si fuera estar en la imagen, ¿no? Entonces yo pienso que lo que él está tratando de decir lo entiendo de la misma manera que nosotros decimos que nos figuramos algo. Entonces ponemos un poco en equivalencia tanto la idea de entender algo como la idea de imaginarlo. Entonces hay una confluencia entre la idea de entendimiento y el entendimiento parecería referir a la relación entre una cosa y otra, entre algo que está fuera, ¿no? Una verdad, pongámosle, y mi propio entendimiento de esa verdad. En cambio, la idea de figuración nos permite entender que el entendimiento, valga la redundancia, es una forma de imaginar, es productivo, no solo receptivo. En ese sentido, la palabra más importante, creo, que sí usa Heidegger, en este, que yo lo entiendo como figurarse, digamos, esta idea de imbildesign, lo que está tratando de decir, pero la palabra importante que él usa es representación, ¿no? Y la palabra con la que nos vamos a quedar, porque es la palabra como el concepto básico y el concepto que dispara un montón de cuestionamientos posteriores a Heidegger en todas o en muchísimas escuelas de pensamiento que vinieron después. Heidegger usa como la palabra representación, y esto es un tema bastante complejo, pero por lo menos quiero que en este video se entienda, aunque sea, digamos, lo suficiente como para poder agarrar el texto y empezar a entenderlo. No espero en este video hacer una explicación completa, ni lograr yo mismo un entendimiento completo del texto, sino una primera aproximación para facilitar la lectura, ¿no? Entonces, esta idea de representación, él usa esta palabra Forstellung, Forstellung, que significa representación, digamos, que podemos traducir como representación, pero que lleva implícita una idea de poner delante de uno, ¿no? Similar a esto de, como de, digamos, en este sentido creo que lo que, con lo que hay que diferenciarlo es la idea de representación como algo teatral, como representación en el sentido de que algo esté siendo representado como un espectáculo, sino más bien con esa idea de representación, como ponernos en frente y el entender como, casi como figurarse, en ese sentido lo estoy tratando de explicar, ¿no? Como un elemento constructivo de la representación. Poner delante de uno. Este tema lo trabaja Frederick Jameson en un texto muy importante y que ayuda mucho a entender este otro texto de Heidegger, que es una modernidad singular, donde él habla de esta idea de representación y habla de este concepto de Forstellung en relación a Descartes, porque Descartes es el primero en el que, digamos, considerado uno de los, quizás el padre de la modernidad filosófica y cuyo concepto básico es este del cogito, ¿no? Como el pienso, luego existo, la manera en que, la relación entre sujeto y objeto. Y como Heidegger lo que hace con esta idea de sujeto-objeto, y no se preocupen si esto no se entiende todavía porque vamos a desarrollarlo más en el futuro, pero lo que hace, digamos, Heidegger es entender el cogito como una representación. Entonces, esta idea de separación para entender y entendimiento que separa estas dos cosas, digamos. Entonces, el sujeto que cuando dice pienso, luego existo, se está poniendo así en frente suyo, como mirando, generando una especie de relación especular y volviéndose al mismo tiempo sujeto y objeto. Al decir, yo pienso, se pone por afuera y se mira y dice, yo pienso, por lo tanto existo, pero la operación de decir eso es la operación misma que Heidegger llama representación, ¿no? Entonces, esta idea de poner en frente sería, que es representar. Una cosa que deja en claro Heidegger es que no se trata, digamos, no se trata para Heidegger de una imagen específica del mundo, sino de la transformación del mundo como imagen, o sea, el entendimiento del mundo como imagen, no una idea de una imagen del mundo entre otras. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso, lo que va a decir Heidegger es que el ser de lo existente es entendido como lo representado, es decir, lo que nos representamos como real es lo real. Entonces, acá hay un cambio de estatuto de la verdad en relación, digamos, lo que dice Heidegger es, esta relación entre lo existente y lo representado, lo que existe y lo que yo me figuro como existente, esta relación determina que la época en la que se llega a esto, digamos, nuestra época, sea nueva con respecto a la precedente, ¿no? ¿Y cuáles son estas épocas? En principio, la modernidad como nuestra era, que es lo que está tratando de definir Heidegger, y en relación a la Edad Media y la Edad Antigua, que él pone como ejemplos, digamos, como diferentes épocas. Entonces, pero lo que pasa, digamos, lo que dice Heidegger, muy importante, es que no es, y esto creo que es el concepto central de, por lo menos de este video, no es que la Edad Media tenga una imagen del mundo y la Edad Antigua tenga una imagen del mundo y la modernidad una imagen del mundo, sino que lo que caracteriza a la modernidad es el concepto de imagen del mundo, siendo que la Edad Media y la Edad Antigua no tenían esa idea, ellos no concebían su era como fundamentada en una idea del mundo. Tenían una relación, en el caso de la Edad Media, como doctrinaria con la ciencia, con el saber, y en la Edad Antigua una relación que él llama, lo que él llama la episteme, digamos, la relación del conocimiento. Entonces, era diferente la relación con la verdad, porque la verdad, digamos, en el caso de la Edad Antigua, nosotros, como seres, digamos, estamos determinados por la realidad. En cambio, en la Edad Moderna, la realidad está determinada por nuestra representación. Entonces, hay un entendimiento absolutamente diferente de la relación entre entendimiento y realidad y entre realidad y determinación, lo que hace que no es el contenido lo que cambia, digamos, sino la forma. Y la forma, digamos, que nos caracteriza es la forma de entendimiento del mundo como imagen. Entonces, hasta acá voy a llegar hoy. En el próximo video, que pienso hacer lo más pronto posible, vamos a hablar del concepto de ciencia moderna, que es un concepto central para poder definir mejor, digamos. Esto es, aunque es muy profundo y creo que es el tema central del texto de Heidegger, necesita mayor desarrollo y Heidegger trabaja muchísimo sobre el concepto de ciencia moderna y a través del concepto de ciencia moderna desarrolla con muchísima mayor profundidad este nuevo concepto de la era de la imagen del mundo y del mundo como imagen. Así que, bueno, los invito a que vean el próximo video y si les interesa, suscríbanse y si les gustó, pongan like si les parece que les sirve este material porque eso me sirve mucho a mí para entender y determinar por dónde sigo, qué contenidos tocar, etc. Así que me hacen un favor, pero nos hacen a todos también un favor si le dan like y si se suscriben. Muchas gracias.